Música Minando despacito, planteando el fondo del río 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 Al llegar a tu lecho, el lejo venía hasta el mar Al llegar a tu lecho, el lejo venía hasta el mar Cargar robos divinales, el camino está sembrado Robos divinales, el camino está sembrado En el pique del dorao, después de un agarro de espera El lejo venía hasta el mar ¡Fala, fama, blabé! El lejo venía hasta el mar Al llegar a tu lecho, el camino está sembrado El camino está sembrado Al llegar a tu lecho, el camino está sembrado Oscuras como el destino, que la historia de mis aluceres, los sueños de tu vida.